Hola y bienvenidos a mi casa en Nueva York. Yo vivo en una calle, se llama Sancho y tengo un barrio animado con muchas parejas y familias jóvenes. Mi familia y yo nos mudamos a este pueblo en sobre 2010 y mi padre es un constructor y reconstruyo esa casa durante mi infancia. Cada habitación de mi casa tiene un estilo distinto. Por ejemplo, la afuera de mi casa es muy clásico con paredes de estuco y muchas ventanas. Cuando tú entras mi casa, hay un pasillo largo al lado de una escadrera. Abajo del pasillo es nuestra primera pasarela. Esta es mi cocina y me encanta esta habitación porque mi madre es una cocinera fantástica y lo huele muy bien aquí. Mi cocina es muy moderno con armarios blancos y un suelo de marzo. Hay muchas máquinas en mi cocina, incluye el horno, el lavabo, el frigorífico, el microondas. Y mi favorita máquina en mi cocina es la máquina de café porque estoy muy loca y yo puedo beber más que cinco tazas un día. Y si yo compraba mi café cada día, yo debía tener no dinero. Ahora mi padre y yo estamos trabajando en nuestro sultano cuáles porque yo tengo pintura en mis pantalones. Mi padre usa el sultano a su taller y no visitó el sultano mucho. Nuestra próxima parada es mi sala de estar donde mi familia ve muchas películas, juego con mi perro y duerme una siesta en nuestra sofá de tele. Esta habitación es muy acogedora y oscura. Aquí hay un piano que mi madre toca cada día antes de cena. Esta es mi chimenea donde me encanta sentir cerca del fuego en el invierno. Esta habitación también tiene muebles que incluye una alfombra, una mesa de centro y una televisión encima de la estantaria. En el segundo piso de mi casa es mi dormitorio. He decorado mi dormitorio antes de yo salir para España. Mi dormitorio es muy luminoso y simple. Mi padre construyó mi armario de madura para mi cumpleaños cuando yo tenía 15 años. Es mi favorita mueble en la casa. También siempre tengo una alfombra a la derecha de mi cama porque me gusta hacer yoga cada mañana, alivar el estrés y empezar mi día en buen humor. Finalmente estamos aquí en mi baño. Este es mi lavabo, mi espejo, mi ducha y mi armario. Usualmente mi baño es muy sucia con mucha ropa sucia en todas partes del suelo. Estoy muy feliz que yo podía mostrarte mi casa aquí en los Estados Unidos. Mi casa aquí es muy diferente que mi apartamento en Barcelona, pero hay muchas cosas estupendos sobre los dos. Gracias por ver y adiós. Gracias. Gracias. Gracias.